Nada está fácil pero me gusta la vida ¿Y pa' qué quejarme si todo tiene salida? Y si no la hay, le inventamos correteamos la tortilla Fumizamos fuerte con los proyectos en mano Más no olvidamos los sucesos del pasado en el dorado Cuando todavía era un plebe bien calmado Unas tecates para amenizar el día Y en tecate donde tengo mi cuadrilla con el apoyo De la baja no me fallan en la línea La organización internacional Al compa se requiero saludar Los japoneses del aire están Pa' macizar a que hay lealtad Y al compachar Como un carnal Soy hombre serio y también tengo mil palabras en el terreno Rode con llanta ponchada en lo derecho Aquí andamos trabajando con la raza Un accidente donde me expuse al peligro En un PM valoré lo que es bonito Y por mi niña yo nací por ella Andamos siempre al tiro Ahora en San Pancho donde me sonrían los días Y le atoramos ignorando las envidias Soy licenciado Pa' que sepan de qué se trata mi vida Por el parcero pueden preguntar De una apariencia casi un musulmán Pero Moisés es mi nombre real Al Inge quiero mencionar En Sinaloa Tierra natal